hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar galletas de limón rehenas con dulce de leche que son una auténtica delicia si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la caja de la descripción al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente le añadimos una yema de huevo ralladura de un limón 130 mililitros de leche condensada y lo batimos eso ya lo tenemos añadimos 30 gramos de azúcar glas y batimos de nuevo una vez está bien integrado añadimos 80 gramos de harina una cucharadita de levadura y 250 gramos de maicena y con la mano vamos mezclando hasta que nos queda una masa compacta ya la tenemos esporvoreamos un poquito de harina la repartimos bien ponemos la masa un poquito de harina y con un rodillo la estiramos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perdáis ninguna receta nueva y la llevamos al frigorífico durante 15 minutos pasado el tiempo lo sacamos y con el molde redondo vamos dándole formas si no tenéis podéis utilizar un vaso así que hacemos toda la masa quitamos las sobras porque nos vamos a utilizar después y le ponemos la bandeja de horno una vez la tenemos todas y vamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 12 minutos y con las sobras vamos a darles forma de estrella porque aquí no se te hará nada hacemos más con el resto y le ponemos la bandeja que la llevamos al horno pasado el tiempo abremos y mira qué pinta y un olor espectacular la sacamos la dejamos enfriar sacamos las redondas y así ya la tenemos todas ponemos dulce de leche y la manga pastelera y la rellenamos y las tapamos las tapamos y así de bonitas quedan la ponemos en un plato y ahora las presentamos y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro y de paso probarla, porque ya me muero de ganas. Mira, 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 es una delicia. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao. Chao.